Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos. Es un gusto para mí estar aquí en este espacio organizado por Foodrise Colombia. Yo organicé una presentación y un poquito de todo, ¿no? Para hablar un poco de los retos en el Pacífico y las perspectivas post-pandemia. Primero quiero dar un breve contexto regional y nacional de lo que ha sido la pandemia en términos económicos. Al comienzo de esta pandemia esto era un panorama inicial de los riesgos e impactos económicos que podría tener la pandemia en las regiones. En el mapa de la izquierda vemos el grado de vulnerabilidad de las economías a la disposición de la cuarentena obligatoria. Esto es también obedeciendo mucho a la naturaleza de la economía y las actividades ejercidas en cada una de las regiones. Pues así mismo ese riesgo que estas ven. Por ejemplo, San Andrés y Providece, que es una economía que depende principalmente del turismo, pues la cuarentena obligatoria es luego que iba a dejar un riesgo de impacto económico mucho más alto que el de otros departamentos. Y en el mapa de la derecha vemos la participación en la pérdida total económica que deja esta pandemia, porque se muero que las economías más grandes son las que más participación tienen en esta pérdida de productividad. Al comienzo de la pandemia se tenía una proyección del impacto que iba a tener en términos económicos en Colombia, en América Latina y el Caribe. Esta proyección fue incluso muy conservadora, porque al principio, en abril, por ejemplo, el Banco Mundial proyectaba que la pandemia podría tener un impacto del 2% del PIB para Colombia y el 4.6%, eso es CAIDA, ¿no? Una reducción del 4,6% del PIB promedio para América Latina y el Caribe. Y proyectando también un efecto rebote de la economía para 2021, con un crecimiento de 3,4% para Colombia y para América Latina y el Caribe de 2,6%. Hoy ya se habla, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional de un impacto mucho mayor. Se calcula que el PIB de Colombia caerá 7,8% en promedio durante este año y el efecto rebote que tendrá la economía para 2021 será de 4%. El último trimestre publicado por el DANE con los primeros sondeos sondeos de la economía muestran un panorama mucho más agudo del que en principio se proyectaba. La caída del PIB oscila, según estos primeros sondeos, entre el 15,7% y el 16%. Esas son cifras, 15,7% proyecciones iniciales del DANE y el Banco de la República tiene unas proyecciones de 16,5%. Las actividades económicas más golpeadas por el distanciamiento social fueron el comercio al por mayor y al por menor, el alojamiento y servicios de comida, las actividades artísticas, dependimiento y recreación, otras actividades de servicio, actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores, actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio y las actividades de construcción. Esos fueron los grupos de actividades que más se vieron afectados por el distanciamiento y la cuarentena obligatoria porque también son actividades que implican un relacionamiento y un contacto humano directo. Ahora, en términos de desempleo, ha crecido la cifra de desempleo considerablemente en el país. La tasa de desempleo nacional se duplicó durante la pandemia. Si nosotros vemos el último reporte del mes de julio de 2020, comparado con el desempleo de julio del año anterior, vemos que la tasa se ha duplicado. Y las ciudades que más se han visto afectadas por crecimiento del desempleo son Neiva, Ibagué, Popayán y Cúcuta. Generalmente Neiva y Ibagué no son las ciudades con las tasas de desempleo más altos, pero se han visto afectadas considerablemente. Ahora, entonces, quiero introducirlos al Pacífico y mostrarles un poco las brechas subregionales que tenemos. Y eso lo hago como un capítulo introductorio a ya hablar de cifras más concretas en el Pacífico porque todavía en Colombia se tiene poco conocimiento sobre el Pacífico como región. Y es importante distinguir en esta región dos zonas, dos sectores. El Pacífico litoral y el Pacífico no litoral. Cuando hablo del Pacífico litoral, me estoy refiriendo a un sector de una franja, la franja costera del Pacífico, que comparte municipios desde Nariño hasta el Chocó, que incluye el departamento en su conjunto, y dos municipios en Antiguo, que estos municipios son más o menos homogéneos en términos demográficos, en términos de economía, en muchos otros aspectos. Y se diferencian con los municipios del no litoral, que son municipios ya ubicados en la zona andina de la región. Entonces, cuando hablo del litoral, no me refiero a Pasto, sino a Guapi, a Tumaco, perdón. Si hablo en Cauca, por ejemplo, no me refiero a Popayán, sino a Timbiquí. Si hablo de Valle del Cauca, no me refiero a Cali, sino a Buenaventura. Entonces, esas son como las dos historias muy distintas dentro del Pacífico colombiano que vale la pena destacar como la introducción a lo que comprende en términos agregados a la región. Entonces, el litoral tiene el 24,7% de la población regional, y solo genera el 14,3% del PIB, de toda la región. Entonces, con esta introducción al Pacífico, la distinción del Pacífico litoral y el Pacífico no litoral, quiero entonces mostrarles los retos que yo considero que son importantes en el Pacífico, pensando en los objetivos de desarrollo sostenible, esta Agenda Internacional Suspita 2030, que tiene varios objetivos, de los cuales tengo encasillados a los que me voy a referir, a los que voy a hacer hincapié, dado el contexto y también las cifras que se tienen. Primero es la pobreza, que es un objetivo de todos los países, y se espera que la mayoría, o que ojalá todos ellos, puedan acabar con la pobreza en todas sus formas a 2030. Colombia, por ejemplo, ha sido un país que ha tenido un progreso importante en la reducción de pobreza, de pobreza monetaria, pero esta pobreza monetaria, como les voy a mostrar más adelante, no ha sido una reducción homogénea en todo el territorio nacional, sino que también hace que se segrega y en algunos lugares persisten las tasas de pobreza más altas. Hambre cero también es un objetivo importante que tiene retos enormes en el litoral pacífico. Agua limpia y saneamiento, todavía hay retos muy grandes en materia de cobertura y acceso a fuentes de agua mejorada, acceso a alcantarillado, el crecimiento decente y crecimiento económico, trabajo decente y crecimiento económico, también sigue siendo un reto importante, como les mostraba. En las cifras del PIB, el litoral pacífico todavía es la región más rezagada en términos económicos del litoral, y no es de forma selectiva, sino que en su conjunto comparten muchas dificultades, muchas falencias de infraestructura y de servicios públicos y incluso bienes públicos para el crecimiento económico. También hay retos importantes en términos de ciudades y comunidades sostenibles, ante esto, por ejemplo, en la pandemia se ha visto que los homicidios, por ejemplo, se aumentaron significativamente en ciudades como Quito y Cali, que son las ciudades con las tasas de homicidio más altas del país, y las dos están ubicadas en el país, en el Pacífico. Y desde luego, la paz, la justicia y las instituciones sólidas, que sigue siendo un reto álgido en el Pacífico colombiano, donde conjugan muchos factores que ponen en riesgo la paz, la justicia, y las instituciones como los cultivos ilícitos, la minería ilegal, los grupos armados y todo lo que se deriva de estos actores. Entonces, quiero mostrarles las brechas y los indicadores relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible en el Pacífico. Quiero mostrarles que además son agudas. Y quiero enfatizar en que las brechas que existen sobre bienestar en el país con respecto al Pacífico, son menores que las brechas que existen dentro del Pacífico. Es decir, la brecha litoral-pacífico y no litoral-pacífico son más altas que la brecha del país con el Pacífico. Si nosotros vemos el índice de pobreza multidimensional, por ejemplo, en los departamentos Cauca, Nariño, Valle del Cauca, pues encontramos que, por ejemplo, el Chocó, tiene una tasa tres veces más alta que la del Valle del Cauca, por ejemplo. Pero cuando miramos y desagregamos estos indicadores entre litoral y no litoral, pues encontramos que el promedio de los municipios que se ubican en el litoral-pacífico tienen una tasa de pobreza multidimensional, que es casi el doble de la pobreza multidimensional de los municipios ubicados en la franja no litoral. Ahora, si vemos la necesidad básica de insatisfechas también, la misma historia, el litoral tiene una incidencia del 47,3% de necesidad básica de insatisfechas, mientras que en el Pacífico no litoral la incidencia del 15%, igualmente la proporción de personas en miseria, esto me diría como la persona que hace parte de hogares que por lo menos tiene dos necesidades básicas insatisfechas, es varias veces superior a la necesidad básica de insatisfechas en el Pacífico no litoral, y también la incidencia de personas en miseria. Y si miramos también los componentes del indicador de necesidad básica de insatisfechas, viviendas, servicios públicos, asignamiento en la asistencia escolar y dependencia económica, pues también hay una brecha bastante ostensible. Son brechas muy altas entre litoral pacífico y litoral no pacífico. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el componente de servicios públicos, se ve la enorme brecha entre la cobertura en el litoral y la cobertura en el no litoral. De esto, el indicador muestra el porcentaje de personas que viven en hogares que no tienen acceso a servicios públicos. Y es un indicador bastante ágil. Ahora, si miramos en términos de ciudades en el país, todas las ciudades capitales, encontramos que Quito es la que tiene el mayor rezago en cuanto a incidencia de necesidad básica de insatisfecha. Y es, desde luego, la ciudad del Pacífico que está cerca de cuatro veces por encima del promedio de la incidencia de necesidad básica de insatisfecha dentro del Pacífico, las ciudades capitales. Lo mismo en términos de miseria que Quito es la ciudad capital del Pacífico que tiene una incidencia mucho mayor. Ahora, si miramos la incidencia de pobreza monetaria, como les contaba, Colombia ha tenido un progreso ostensible en reducción de pobreza monetaria, pero esta reducción no ha sido homogénea en todo el país. Quito es una ciudad que ha tenido una reducción baja en cuanto a incidencia de pobreza monetaria. La pobreza monetaria mide el porcentaje de personas que hacen parte de hogares cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta básica de consumo. Entonces, en 2010, por ejemplo, el 53% de los 15 años vivía bajo la pobreza monetaria. Y este porcentaje cayó 3 puntos porcentuales entre 2010 y 2017. Pero esa reducción fue mucho menor a la reducción que tuvieron los centros poblados y rural dispersos, por ejemplo, y la reducción del promedio nacional, que es esta línea roja. Y las capitales del Pacífico, que es la línea amarilla, si ustedes ven, notan que hay una reducción mucho más importante que la reducción de pobreza monetaria en Quito, como la ciudad capital más retagada del Pacífico. Esto va a ver el panorama cuando miramos la incidencia de la pobreza monetaria extrema. Si bien el país tuvo una reducción de cerca de 4 puntos porcentuales entre 2010 y 2017, Quito y Riohacha fueron las únicas ciudades capitales donde la pobreza monetaria extrema aumentó. Y esta pobreza monetaria extrema mide el porcentaje de personas que hacen parte de hogares cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos, incluso si dedican todos sus ingresos monetarios a comprar alimentos. Entonces, esa reducción de pobreza monetaria y la reducción del hambre, que son dos objetivos muy importantes dentro de la agenda de desarrollo sostenible, está seriamente comprometida en el litoral pacífico y esas brechas a veces pueden esconderse cuando uno mira las brechas país-región. Pero cuando desagregamos estas brechas dentro de la región, pues encontramos que hay unos retos bastante importantes. Y si miramos un poco más detalladas, eso nos brinda la pobreza monetaria, el vice pobreza multidimensional. En Cauca, por ejemplo, les voy a pedir excusas por el título de... Ese título no corresponde a esta gráfica, pero bueno, me equivoqué con la presentación. Entonces, si miramos, por ejemplo, la incidencia de trabajo informal entre el Cauca litoral, la ciudad principal, Popayán, y las ciudades principales del Cauca no litoral, como Guapi y Timbiquí, encontramos que hay una diferencia bastante sensible. Si ustedes observan, las barras azules muestran la incidencia de las dimensiones del índice de pobreza multidimensional en el Cauca, en cuanto a trabajo informal, dependencia económica, pues es mucho menor la incidencia en Popayán que la que existe en Timbiquí y Guapi. Igualmente, para la dimensión de niñez y juventud, salud, vivienda y educación. Hay una brecha bastante sensible. Si miran, por ejemplo, las viviendas sin acceso a fuentes de agua mejoradas, los servicios públicos tienen todavía un rezago de cobertura muy amplio. Ustedes ven, es una brecha enorme en cuanto a cobertura de servicios públicos en Guapi, Timbiquí y la que existe en Popayán. Igualmente, en acceso al cantarillado, también la brecha es muy alta. Ahora, en el Chocó, el Chocó comparado con el promedio nacional, igual, las líneas, las barras azules representan la incidencia nacional. Quibdó, pues tiene también una falta de cobertura de saneamiento y acueducto muy alta comparado con el promedio nacional. Y esa es también la realidad de todo el litoral. El departamento del Chocó como en su conjunto tiene deficiencias de cobertura en saneamiento básico y agua potable. Y esa es la realidad que se repite a lo largo de los municipios de la franja del litoral pacífico. No es una realidad del pacífico, es una realidad solamente de la franja del litoral pacífico. igualmente en Nariño si comparamos Pasto es la capital y representa como el promedio o más o menos una realidad similar de los municipios andinos. Lo comparamos con Tumaco que es el municipio más importante de la franja de municipios del litoral, pues encontramos la misma historia. Son brechas bastante altas. En el Valle del Cauca la misma historia si comparamos por ejemplo Buenaventura con Palmira y Cali que son municipios y Cali la capital ubicados en la franja del pacífico los litorales. Entonces este panorama de los objetivos de desarrollo sostenible pues muestra que a pesar de que pues Colombia ha tenido un progreso importante en términos de reducción de pobreza monetaria en términos de acceso a agua potable saneamiento crecimiento económico etcétera etcétera estas brechas dentro de la región del litoral pacífico son muchas más agudas que las brechas que tiene la nación con esta región. Entonces para hablar de los desafíos de la reactivación económica del pacífico es importante hablar de todas estas falencias y estas deficiencias que sin duda pues impone unos obstáculos al crecimiento económico a la formación de capital humano al emprendimiento etcétera etcétera pero de los desafíos que yo veo importantes considerar para la reactivación económica del pacífico quiero mencionar los siguientes entre desafíos y oportunidades del pacífico de estanco que primero la reactivación económica debe convertirse en una oportunidad de inclusión y equidad más no un riesgo para seguir profundizando estas asimetrías que existen en el goce del bienestar tanto dentro de lo que entre el pacífico municipio del litoral y el no litoral como del centro del país con las regiones es una oportunidad también para que el liderazgo local logre establecer prioridades identificar prioridades que se puedan beneficiar de los cambios estructurales que generalmente ocurren en épocas de crisis y que también logre balancear la inmediatez de las medidas para hacer frente a la pandemia y poco a poco ir recuperando vida productiva pero también sentar bases de crecimiento de mediano y largo plazo a partir de la ciencia tecnología y la innovación la formación y la activación del capital humano de la población del pacífico principalmente la que se encuentra en el litoral que representa cerca del 25% de la población de la región también es importante un reto que tiene el pacífico promover sectores que generen empleo en las regiones un reto del país y también un reto que tiene un rol importante en el pacífico el sector agropecuario por ejemplo el turismo que genera una ocupación principalmente en los municipios más apartados de la estructura económica del país pero también hay un reto importante por eso tengo resaltado aquí en rojo y es fortalecer la construcción de paz en estos territorios del pacífico han sido tan afectados para combatir paralelamente las economías ilegales que alejan la productividad del PIB potencial que tiene esta región y el PIB potencial del país y quiero entonces desarrollarle desarrollar este último reto mostrándoles un panorama de uno de los aspectos más importantes en términos económicos y en términos de problemas sociales en el pacífico que han sido los cultivos de coca si observas en la gráfica izquierda muestro el crecimiento del cultivo de hoja de coca ha crecido considerablemente en los últimos años en el país pero el pacífico ha venido perdiendo importancia ha venido ha venido soltando ese rol de ser la región con la mayor cantidad de cultivos llegamos a tener más de la mitad de toda el área sembrada de cultivos ilícitos en el país y esos cultivos ilícitos han venido reduciéndose con el tiempo pero esta reducción de los cultivos ilícitos en el pacífico representaría entonces una son un síntoma de que las economías ilegales se están debilitando y yo yo pensaría que no porque si bien los cultivos ilícitos están cayendo la la minería ilegal está tomando está tomando ese rol ese rol de como una especie de sustituto a la economía informal a la economía ilegal de la coca porque son dos recursos de conflicto intercambiables es decir y eso ha demostrado también hay evidencia académica que muestra que la coca como la minería ilegal son dos son dos recursos de conflicto que operan de forma similar entonces esta reducción de los cultivos ilícitos hay un riesgo de que esto pueda convertirse en un problema mayor con los daños económicos que pueda dejar la pandemia en el pacífico es importante seguir teniendo progreso en la reducción del área sembrada de coca en el litoral y en el pacífico pero también es importante abrirle o darle importancia a otras economías ilegales como la minería ilegal que genera efectos muy similares a los de la coca y esa minería ilegal está relacionada también con la seguridad y con la violencia urbana que se vive en las principales ciudades del pacífico Quito por ejemplo es la ciudad capital más violenta del país la capital que tiene la tasa de homicidio más alta en el país y no solamente eso sino que tiene la tasa de homicidio superior a ocho veces el promedio de homicidio por cada 100.000 habitantes en el mundo y durante la pandemia si ustedes observan cuál ha sido el comportamiento de los homicidios que encontramos en Quito es una ciudad que ha mantenido índices de violencia altos los más altos en las ciudades del pacífico y también los más altos en el país Buenaventura y Tumaco son las ciudades que siguen en importancia primero Tumaco luego Buenaventura en cuanto a homicidios en el país y estas son ciudades del litoral pacífico no ciudades del pacífico pero Cali es la ciudad capital que le sigue a Quibdó en cuanto a violencia y la incidencia de esta violencia pues tiene múltiples actores y en el litoral pacífico principalmente pues está asociada también a las rentas que se derivan de actividades ilegales como los cultivos ilícitos o la minería ilegal ya para ir cerrando quiero mostrarles por ejemplo los homicidios de Quibdó y de Cali para que ustedes dimensionen la brecha que existe con el promedio de homicidios en el país Quibdó como les decía tiene una tasa de homicidios varias veces superior al promedio nacional y este año ya en homicidios absolutos ya superó los homicidios ocurridos en los años anteriores es decir que los homicidios están creciendo en ciudades como Quibdó en Cali la situación es similar entonces esto es parte de los retos que tiene el litoral para la reactivación económica porque sin duda el impacto económico que ha tenido esta pandemia ha dejado a muchas personas millones de ellas en situación de desempleo esto va a aumentar los índices de inseguridad va a aumentar muchos problemas sobre los cuales había un progreso y yo creo que de los retos más importantes a la parte de la reactivación económica lo constituye la violencia principalmente en Quibdó y en Cali y para cerrar ya creo que he hablado hace media hora y darle paso a ustedes para las preguntas quiero compartirles unos mensajes finales y unos aprendizajes a modo como una percepción muy personal también de lo que ha sido esta pandemia lo primero es que el impacto económico regional que ha dejado el coronavirus será mucho más prolongado que el impacto macroeconómico si bien el horizonte de pronóstico del PIB nacional permite proyectar un crecimiento del 4% las brechas regionales van a tener un rezago que se va a sentir por mucho más tiempo economías por ejemplo como San Andrés que dependen principalmente del turismo se han visto afectadas y todavía siguen teniendo muchas restricciones dentro de esta segunda etapa de distanciamiento social entonces estas brechas que se están profundizando entre las regiones van a perdurar muchísimo más que el impacto macroeconómico de la pandemia por otro lado yo creo que el costo de oportunidad son también conversaciones con otras personas que coinciden que se ha evidenciado que el costo de oportunidad del subdesarrollo de algunas regiones en el país ha sido alto se ha evidenciado durante esta pandemia y ha sido más difícil hacer frente a esta crisis teniendo territorios en el subdesarrollo o por lo menos territorios rezagados con respecto al centro del país y esto desde luego dificulta generar políticas de reactivación económica efectiva por ejemplo las economías en el Pacífico y otras regiones del país en la Amazonas por ejemplo viven gravemente afectados pues hay deficiencias a la hora de atender la crisis pero también va a haber deficiencias para generar políticas y priorizar sectores en la reactivación económica porque también existe mucha informalidad en estas economías y es muy difícil atender sectores que no están formalizados con políticas que se están pensando en un panorama de país entonces ese costo de oportunidad se ha hecho más evidente y desde luego que como país debemos pensar en incluir y potenciar estas regiones para que le sumen mucho más al crecimiento económico nacional además creo que un aprendizaje como sociedad es que esta pandemia nos ha demostrado que como colombianos como sociedad es posible construir un país más solidario socialmente entre todos los actores al principio de esta pandemia la solidaridad que se manifestaba no solamente entre instituciones entre empresas y ciudadanos sino también entre ciudadanos la colaboración mano cambiada entre personas del común para beneficiar hacer colectas dar mercados apoyar causas que benefician a los más vulnerables eso nos ha dejado un aprendizaje yo como país de que podemos construir un país más solidario y un país más próspero y finalmente ya para cerrar creo que la crisis social que vivimos principalmente en esta segunda etapa que se ha manifestado con más vigor en esta segunda etapa de distanciamiento ha sido tan profunda como la crisis que nos impuso la pandemia ¿sí? la exacerbación de los asesinatos y muchos otros aspectos de debilidad y de fallas institucionales que se han evidenciado en este segundo semestre del año creo que es una muestra de que necesitamos cambios muy profundos para priorizar y fortalecer los que deberían ser los imperativos de una sociedad próspera de una sociedad incluyente de una sociedad sostenible y desde luego esos imperativos son la paz la equidad la solidaridad que que por estos estos días parece también estar en crisis a la par con la crisis que nos está dejando la pandemia entonces yo yo creo que voy a dejar acá la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.